Con la Fiscalía de la Comarca del Dr. Díaz Mayer y el Dr. Hermosilla, la que nos indicaba que se estaba cometiendo este delito desde un domicilio en la ciudad de Esquel, precisamente en la calle del pasaje Urrutia, y que tenía un damnificado, una menor de edad, con domicilio en Paraná. Al ingresar al domicilio no solo pudimos encontrar gran cantidad de material electrónico, que era lo que se iba a buscar en el allanamiento por la causa de grooming, sino que nos encontramos con gran cantidad de material estupefaciente. Yendo a lo que es el hecho de grooming, ¿cómo se logra establecer que el agresor o quien estaba acosando a esta chica vivía Canasquel? Bueno, se realizan distintas tareas investigativas en lo que tiene que ver con perfiles. Generalmente en estas causas lo que se utiliza son perfiles falsos, de Facebook, Instagram o cualquier otra red social, donde se toman contacto con los menores y utilizando esos medios para hacerse pasar por menores de la edad por la que se intenta contactar, ¿verdad? Siempre, generalmente, son personas mayores de edad que se aprovechan de los menores, entran en confianza con ellos y, bueno, a raíz de estas circunstancias comienza el acoso hacia los menores. En este caso, luego de varias diligencias que se llevan a cabo desde Esquel, pero que se tienen que librar oficios muchas veces a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Australia, que son los lugares donde están los servidores de las redes sociales como Instagram o Facebook, se obtienen los IP y eso es lo que nos permite llegar al domicilio real desde donde se está realizando el ataque. ¿Cuánto tiempo llevan de estrabar esto y que Nueva Zelanda, Estados Unidos, se expidan? Generalmente son varios meses, son varios meses. No son diligencias que son rápidas, sí o sí tienen que estar autorizadas por los jueces de la jurisdicción y están sujetas después a las leyes también que tengan estos países para contestar o no. No siempre se responde el requerimiento de un juez de nuestro país. ¿Y para que no se caiga la investigación, se sigue en relación con el acosador o eso se cortó cinco meses atrás? No, no, puede ser que la relación siga y mientras tanto se siguen trabajando y reuniendo pruebas para lograr finalmente lo que se hizo ayer, que es el allanamiento y la identificación del agresor. ¿Cómo la coaccionaba? ¿Solamente por el hecho de disfrutar, que tenía temor? ¿Las amenazas o quería sacarle dinero? Lo que se hace en estos casos generalmente primero es entablar una relación si se quiere de amistad virtual, luego se va escalando la relación, en ese momento se van pidiendo fotos, que pueden ser fotos íntimas, videos, y después llega un momento en el que el agresor puede pedir una suma de dinero, una extorsión, para no publicar esas fotos. Bueno, y ahí es donde se puede. ¿En este caso puntual le exigía dinero a la chica? Está dentro de lo que es la investigación, eso es propio de una vez que se haga el análisis de los teléfonos y el material secuestrado, ahí vamos a poder tener con certeza hasta dónde llegó la extorsión. Bueno, una vez en el lugar, ingresaron, ¿qué fue lo que hizo el sospechoso cuando entraron? ¿Tuvieron que violentar la puerta? No, no, no hizo falta ejercer ningún tipo de violencia, sí, lo que intentó rápidamente, una vez que uno se da a conocer como policía federal y que se trataba de un allanamiento, tanto en presencia de los testigos, intentó romper su teléfono celular para, bueno, es algo que es muchas veces habitual, para intentar cualquier tipo de prueba que pueda llegar a tener en el teléfono, poder perderla y que no se pueda recuperar, pero bueno, mediante los sistemas informáticos que posee la policía federal, esas cosas se pueden recuperar fácilmente. Así que, y una forma también de inculparse, ¿no? No necesariamente, bueno, eso pasa ya por el lado de lo que es la justicia, pero bueno, son maniobras que se utilizan frecuentemente para tratar de desviar la investigación. Bueno, una vez que ya estaban en el domicilio, empezaron a aparecer otros elementos que los aprendieron a ustedes. Sí, sí, había tres invernáculos de marihuana que, bueno, estaban lejos de lo que por ahí en otros lados se encuentran, en lugares que están habilitados, que cuentan con el reprocan y con una determinada cantidad de plantas autorizadas para el cultivo artesanal. En este caso nos encontramos con una cantidad muy superior, con otros elementos que nos pueden llegar a hacer presuponer que se trataba de otro tipo de delito, que, bueno, eso también es materia de investigación. Sinceramente no esperábamos encontrar eso, así que, bueno, eso lo analizará el juzgado y la Fiscalía Federal y ellos darán la directiva respecto a lo que tiene que ver la investigación en ese sentido. ¿Una persona que no estaba en el radar de lo que es comercialización de estupefacientes? No, no, la causa exclusivamente era por grooming y el allanamiento fue por eso. El tema del estupefaciente fue un hallazgo que se hizo a partir de este allanamiento. No tenía tampoco ningún tipo de antecedente. No, 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 ningún antecedente. Así que, bueno, los secuestros van desde todo el elemento tecnológico hasta las plantas de marihuana, algunas procesadas ya cortadas en sobre y también troqueles. Sí, sí, bueno, eso también está todo secuestrado y una vez que el laboratorio químico haga las pericias de rigor que ordena la justicia, bueno, ahí se determina bien de qué se trata. Si bien en el momento se realizan test orientativos como para orientarnos de qué sustancia se trata cada uno, el resultado final lo tenemos una vez que el laboratorio químico realiza la pericia final. Y ahí se establece bien qué tipo y qué cantidad de estupefacientes y las dosis umbrales que corresponden.